Ya lo saqué del agua y lo vamos a poner a freír aquí un ratito, a ponerle sal de ajo y pimienta. Tengo mi olla ya lista, vamos a freír cebolla. Aquí corté tres papas, dos zanahorias, las voy a poner aquí a freír también un rato. Solo le voy a agregar un poquito de sal. Mi salsa que preparé ayer es chile guajillo y le puse chile de árbol. Y ya freí, voy a poner mi salsa que hierva y ahorita vamos a poner las costillas ahí. Ponerle dos cucharadas de nor suiza, sal a su gusto. Y además le vamos a añadir todas las costillas que freímos. Ya tenemos aquí como 15 minutos hirviendo, le voy a poner el pasote seco y una pizca de comino. Huele y sabe muy rico ese guisado. Ya tengo aquí mis frijoles peruanos cocidos, me los voy a servir también aquí a un lado del guisado. Y aquí tengo también el arroz que yo ya había preparado desde ayer. Y ahí está mi plato ya listo. Los voy a acompañar con mis tortillas que también preparé ayer de harina. Y pues todo ya está, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!